Vamos a ir con la próxima nota y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO Informadísimas a Ezequiel Lester, flamante presidente del Club Ferrocarril Sud Con él estamos en comunicación, Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido, Andrés Sánchez te saluda ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, muy bien, bueno, primero felicitaciones, aunque ya te hemos felicitado también en la radio La semana pasada por este nuevo mandato frente a la dirección de este club de tus amores Y queremos conocer un poco cuál será tu impronta en esta segunda vuelta Bueno, más que nada estamos recién asumiendo, si bien participamos obviamente la mayoría de los chicos Que están en la comisión directiva, ya veníamos continuando con la anterior Bueno, ahora llega el momento de tomar algunas decisiones y bueno, está más que nada relacionado todo Con la incertidumbre respecto a qué ir a pasar a partir de lo que teníamos que planificar Respecto al COVID-19, que es la pandemia que atravesó todo este año Y que la verdad ha hecho que la administración del club tenga que tomar los recaudos en el tema Y ir planificando y cambiando sobre la marcha muchas cuestiones Porque bueno, dependiendo de todo lo que estaba permitido o no estaba permitido Con los protocolos y demás Y bueno, todavía eso no se termina de determinar o de esclarecer lamentablemente Y bueno, nosotros nos encuentra con esa incertidumbre Pero bueno, con mucho entusiasmo, así que con ganas de siempre hacer cosas Ha sido un año difícil, ¿no? Para las instituciones de este tipo Para bueno, mantener digamos lo que es la masa societaria ¿Cómo se la han arreglado? ¿Con qué te encontraste también en lo que es el balance del club? No, por suerte, como te decía Andrea Cuestiones todas conocidas porque hemos estado colaborando Si hay algo que tenemos en el club, más allá del cargo que tenemos Todos estamos informando de la realidad y todos colaboramos para llevar el club adelante O sea que no es que me encontré con ninguna sorpresa Más que una situación propia de un año complejo De un club que estuvo cerrado cuatro meses Y hace que hay que ponerlo en marcha nuevamente Pero por supuesto no me encontré con nada raro Al contrario, todo muy bien, muy bien organizado La situación no es tan compleja y se puede enseguida revertir Trabajando un poco, coordinando Pero sí, fue un año durísimo para los chicos, para los profes Bueno, para parte de diligencial, por momentos abiertas las actividades No, bueno, todas cuestiones que ya todos sabemos Pero bueno, vamos a salir adelante Eso sin duda con mucho trabajo y esfuerzo vamos a poder enfrentar esta dura realidad Seguro Igualmente tengo entendido que se han incorporado algunas disciplinas Que bueno, antes no se contemplaban Dentro de lo que tiene que ver con lo netamente deportivo ¿Hoy cuál es la propuesta que tiene Ferro? Mira, sí, es muy variado Sin dudas que en aquel momento cuando se inauguró el playón deportivo Sabíamos que esto iba a pasar Porque nos daba la posibilidad de realizar distintas actividades Como handball, básquet, básquet, Newcom Que es una nueva modalidad del volei Donde juegan adultos mayores Muy, muy interesante Aparte es un grupo de mujeres que están ayudando muchísimo a la institución Tenis Todo esto se hace en el playón Por tanto nos permite realizar distintas disciplinas Y por supuesto hace que haya muchos más deportistas en la institución Si vos me preguntás ¿Hacia dónde tenemos que apuntar para estar mejor? Y va a ser la próxima pregunta Bueno, tenemos que echar ese playón Ajá Porque claramente en nuestra ciudad A partir del mes de marzo, mes de abril El frío comienza a sentirse Y claramente las actividades empiezan a ir menos chicos O se suspenden hasta nuevo tiempo O se suspenden por lluvia Entonces para nosotros poder dar la propuesta integral que tenemos En cantidad de deportes y en calidad fundamentalmente Es la etapa siguiente que tenemos que trabajar Para poder tener el techo en el playón de la avenida Colón Seguro, y eso es un presupuesto considerable, ¿verdad? Digo, medianamente el club lo puede manejar ¿Qué tienen previsto para recaudar fondos? Mirá, lo que nosotros nos propusimos ahora son ocho columnas De 24 que lleva en total Que después lleva las cabreadas y las chapas Para que vos te des una idea Cada columna sale aproximadamente entre 1.400 y 1.500 dólares Nosotros estamos proponiéndonos como objetivo El primer semestre poder montar las primeras ocho de 24 Así que es todo un desafío para nosotros Porque es mucho dinero Pero bueno, ya estamos teniendo colaboración de empresas Ya hemos hablado con el intendente Lumi para que nos ayude Y recibimos respuesta afirmativa Algún socio también que se ha acercado Algún evento que ya tenemos pensado realizar Pero bueno, muchas veces lo que ocurre, Andrea Es que pensamos algún evento Y no sabemos cómo nos vamos a encontrar Para el momento de la fecha Seguro Hoy lo podemos lanzar Pero de acá a un mes o un mes y medio Que cualquier evento te lleva Por lo menos para poder programarlo y planificarlo Nos podemos encontrar con cualquier situación sanitaria Que haga que lo suspendamos Y nos terminen saliendo peor las jugadas Así que estamos siendo muy cautos con eso Pero yo me animaría a decirte Que el primer semestre vamos a tratar de tener columnas puestas En el playón Para por lo menos dar los primeros pasitos Así como nos dimos en su momento Para poder hacer toda la parte del piso Que es lo que actualmente está Y ha permitido que se sumen muchos chicos Y muchas chicas para realizar deportes Y distintas disciplinas Bueno, de la misma manera Tengo que de a poquito Con el mismo sueño Y con el mismo empuje Vamos a ir haciendo las columnas Para luego techarlo Bien, bien Vamos a recordar que estamos dialogando Con Ezequiel Lester Flamante presidente del Club Ferrocarril Sud En la otra oportunidad que habíamos dialogado Ezequiel Nos contabas también que Van a crear lo que es una especie De consejo consultivo Contanos de qué se trata este espacio Bueno, está buena la pregunta Andrea Hemos conformado un consejo consultivo De vitalicios Para que los socios vitalicios Tengan una fecha establecida por mes Para reunirnos con toda la comisión directiva Creemos que va a ser el primer jueves de cada mes Porque en la lista concretamente No hay vitalicios Sino que directamente hay socios activos Y socias Que trabajan y están más dispuestas A realizar el día a día Pero no queríamos por eso Dejar afuera a personas muy valiosas Y con mucha experiencia Que nos puedan aconsejar Que nos puedan decir Que nos puedan transmitir su experiencia Por eso es que establecimos Este consejo consultivo Que se va a reunir una vez por mes En distintos lugares de la extinución Un día será en el estadio Allí en Beluacio Otro día será en la sede Otro día será en la biblioteca Por suerte tenemos distintos lugares Como para hacerlo itinerante Y a partir de ahí Ir escuchando las opiniones De primera mano De estos socios vitalicios Que en su momento Han hecho mucho por el club Y por eso queríamos darle Un lugar Una institucionalidad A su categoría Y un ámbito de reunión Establecido Fijo Para que vaya aquel Que pueda Y el que quiera Digamos Pero saber que Que tiene en su lugar La reunión establecida Exactamente Y que su voz Es escuchada Que es muy importante Para muchos de los referentes Ezequiel Contanos Quien te acompaña También en lo que es Coordinación De sede social Contanos Como se conforma Esta nueva comisión Bueno También se estableció A partir de este consejo consultivo También En la primera reunión De comisión directiva Se estableció Hacer dos coordinaciones Uno que está a cargo De Claudia Romero Pepa Conocida en la institución Y Sí, claro Y El presidente Del deporte Y Juliana Iglesias Todo lo que tiene que ver Con la coordinación De la parte De la De la sede De la cancha Allá en Del Valle Son dos personas Que no le daba La antigüedad Para estar en comisión Directiva Por una cuestión Estatutaria Pero Cuando conformamos Esta comisión Directiva No queríamos Que esté En afuera Porque realmente Han trabajado Mucho Y han demostrado Que tranquilamente Pueden estar a la altura De llevar adelante Una coordinación Y aparte Encierran O resumen La figura De cada uno De ellos Dos conceptos Que queremos Resaltar En nuestra gestión Que es el rol Dirigencial De la mujer En el caso De Claudia Y el rol Dirigencial De la juventud En el caso De Juliana Por distintos motivos Por una cuestión Fría De la letra Del estatuto No pueden estar En la comisión Directiva Pero no por eso No queríamos dejarlos De sumarlo Y que tengan un rango Dentro del club Como para poder Desarrollar con autoridad Su responsabilidad La verdad que me pone Muy contento Que estén Y por supuesto Después Me acompañan Chicos Hombres y mujeres Que han trabajado Mucho tiempo Desde que asumimos Allá por el diciembre Del 2014 Dándole continuidad A este trabajo Que nos precisa Estar juntos Y unidos Para poder Enfrentar Las distintas circunstancias Que mencionábamos Al principio De la nota Seguro Ezequiel Por último Bueno Tienen abiertas Por supuesto La lista O la nómina Como para Incribir nuevos socios Si la gente Se quiere acercar Donde lo puede hacer De qué manera Mira El lugar Preciso ahora Para verano Es en la secretaría Del club Ahí en Arana y Colón Perfecto De 14 a 20 horas Así va a estar La secretaria Para recibirlos Así que El teléfono Es 442 2332 Pueden llamar Por teléfono También Tenemos la posibilidad De débito automático Bueno Hay descuentos Con la gente Del plan A Así que Realmente Está muy interesante Que se acerquen En el club Nos dan una mano Y también Reciben como contraprestación Un servicio Así que Aquel que fue socio En algún momento Aquel que es simpatizante Hoy más que nunca El club El nuestro Y cualquiera de la ciudad Está precisando Una ayudita Y bueno Si alguno Tiene la posibilidad De darla Será más que bienvenida Muy bien Ezequiel Te agradecemos muchísimo Por esta comunicación Con la radio Y el canal del eco Y por supuesto Te deseamos mucho éxito En la gestión Muchísimas gracias Cariño Y gracias por estar Siempre llamando Y estar atento A los pasos en la institución Gracias nuevamente Buena jornada Igualmente Hasta luego Ezequiel Lester Pasó aquí por la radio Y por el canal del eco Por informadísimas Contándonos Bueno un poco Cuál es el proyecto Que tiene para Esta renovada presidencia Frente a lo que es Esta institución También emblemática Aquí en nuestra ciudad Muchísimas gracias a la ciudad